Hola, ¿cómo estás? Te habla María Imetra Cardona y en este momento quiero darte un testimonio acerca de Angélica Negro. Ella es una internet marketer quien me hizo un coach sobre lo que es marketing en el internet. En el caso, digámoslo mío, yo soy trader, soy inversionista en la bolsa de valores, vivo de mis inversiones, pero no sé de marketing. Entonces, cuando no sé de algo, yo contrato un coach, contrato una persona que es experta en el tema y le pido su asesoría. Entonces, te quiero contar que Angélica Negro me ayudó específicamente en definir tres cosas que son muy, muy importantes y que son básicas en todos los negocios del emprendedor. Me ayudó primero a definir mi cliente ideal, que son ese nicho ideal a quien yo me voy a dirigir, porque no todo el mundo es mi cliente. Eso me lo explicó muy, muy bien ella y me definió, me ayudó a definir cuál es ese cliente ideal, a ese cliente al que yo le voy a hablar. Me definió también ese mensaje correcto que yo tengo que mandarle. Mira, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona, es contadora pública también y soy muy técnica en mi vocabulario. O sea, utilizo, por ejemplo, el concepto de falsas creencias, utilizo paradigmas mentales, utilizo una cantidad de palabras que a lo mejor dentro de lo normal, o utilizo neurobioemoción, neurociencia, en fin, una cantidad de términos que a veces las personas no entienden y necesito tener un lenguaje y un mensaje correcto para las personas. O sea, qué es lo que a las personas les interesa y de esa manera yo tengo que mandar mi mensaje. Ese fue el segundo, digamos, cosa que me quedó muy claro de ella. Entonces, es el cliente ideal, el mensaje correcto, en el, digamos, en el tiempo correcto. Entonces, me quedó muy claro, inclusive me ayudó a preparar mi página de fans de Facebook, que la tenía mal enfocada en mi nicho. Entonces, estaba, digamos, dirigiéndome a un público que no me va a escuchar. Es como decir, yo te hablo de finanzas, pero entré al mundo de bajar de peso. Entonces, nada que ver. O sea, estoy en el nicho equivocado. Si vos, que sos emprendedor y no tenés claro cuál es tu nicho ideal, cuál es tu cliente ideal, cuál es el mensaje correcto que le tenés que mandar a tu cliente y cuál es ese, digamos, ese medio correcto para enviar ese mensaje, para hacer esa publicidad, te pido que contrates a Angélica Negro. ¿Por qué? Porque vos invertís en ella, invertís en tu conocimiento, como en mi libro que digo, invierte en ti, tú eres el mejor activo. Invierte en ti, en conocer ese mercado ideal, ese nicho. Y para eso hay personas especializadas, como Angélica Negro, que su especialización es el marketing y te va a ayudar y te va a enfocar. Y, mira, el error de seguir enfocándome y haciendo las cosas mal en dinero, digamos, inmediatamente en dinero yo hice las correcciones que tenía que hacer. Inmediatamente he vendido tres coaching míos que son costosos y porque me estoy dirigiendo a mi cliente ideal, que sos un empresario, que sos un emprendedor, que sos una persona que quiere la libertad financiera. Entonces, no...